Pachi López ha hablado sobre lo ocurrido entre los narcos y la Guardia Civil en Barbate, sobre el asesinato de los guardias civiles por parte de los narcotraficantes, y sus declaraciones no han dejado indiferente a nadie, ¿no? Están entre la vergüenza ajena y la manipulación, pero aquí no vamos a juzgar a Pachi López con respecto a lo que dijo, porque esto lo habrás escuchado ya en varias emisoras, en varios canales. Aquí lo que vamos a hacer, como es un canal de psicología, es analizar la estructura que usa para esta manipulación y quédate hasta el final del vídeo porque te diré qué es lo que pretende hacer una persona cuando utiliza este tipo de manipulación contra ti. Así que no te lo pierdas porque lo que vas a aprender hoy aquí en este vídeo te puede ayudar para poderte mover mejor en tu entorno social y defenderte de la malicia de otras personas. Venga, vamos con el vídeo. Venga, vamos con el vídeo. Un hinchable contra cuatro narcolanchas, una lancha que creo que tenía un motor de 80 caballos contra una lancha que tenía motores de 350 caballos. Imagina la diferencia en una lancha, además, muy pequeñitas para sortear un oleaje debido al temporal que ya de por sí habrás visto el vídeo. La pequeña lancha de los guardias civiles no se veía. La verdad que han sido enviados a la matanza, básicamente. Tú imagina, solo me imagino qué es lo que hubiese ocurrido. Imagina tener como jefe de gobierno a alguien como Benjamín Netanyahu. Imagina, incluso considera que esto como si fuera un acto de terrorismo. De hecho, desde mi punto de vista, no hay nada que diferencia, bueno, sí, conceptualmente, pero en cuanto a la agresividad y a la violencia, no hay nada que diferencia un acto de terrorismo de lo que hemos visto en Barbate. Entonces, esos narcotraficantes podrían ser considerados tranquilamente, como tranquilamente, entre comillas, como terroristas, ¿no? Entonces, tú imagina, ¿no? Imagina tener un gobierno fuerte, ¿no? Un gobierno con alguien como, incluso como Biden, ¿vale? Que le sucede esto, ¿no? Que pierde unos efectivos miembros de las Fuerzas Armadas ante un ataque. Bueno, primero, en Estados Unidos creo que esto, tampoco en Israel hubiese pasado. No creo que hubiesen dado la orden para unos cuantos guardias civiles ir con un hinchable de 5 metros a luchar contra 4 narcolanchas de 14 metros bajo esas condiciones climáticas. La verdad es que directamente no hubiesen tomado esa decisión. Pero imagínate, imagínate, aunque sea que unos narcos matan a unos policías, unos miembros del ejército en un país con unas Fuerzas Armadas, con unas ideas muy claras sobre cómo debe de ser su seguridad. Estoy convencido que al día siguiente hubiesen dejado Barbate hecha un solar, de verdad. A lo mejor esto es lo que hace falta. O sea, a lo mejor, si no queremos parecer tibios, ¿no? Y queremos que el narcotráfico le gane la batalla a la seguridad, a la fuerza del orden, deberemos de mostrar una fuerza, una contundencia. Pero claro, si al final se cachondean los mismos narcotraficantes de los guardias civiles porque tienen medios inferiores a los suyos, ya sea en medio de transporte, en lanzas, medios acuáticos, incluso en armas, pues al final estamos haciendo el ridículo y les estamos diciendo que nos maltraten, ¿no? Que maltraten a la gente que debería de cuidar de nuestra seguridad, ¿no? Pero bueno, después de haber hecho esta introducción, vamos a ver el vídeo de Pachi López, vamos a analizar todo lo que ha dicho y vamos a describir la estructura de su manipulación y luego te diré mis conclusiones al respecto. Vamos allá. La primera parte de la entrevista dice esto. Y luego se está diciendo la disolución de este plan de Oconsul. No es verdad. Se ha disuelto el organismo, pero el plan Oconsul y todos sus efectivos y todos sus medios, lo que se ha hecho ha sido distribuir en las diferentes comandancias territoriales. Entonces, Oconsul, ¿existe o no existe? Porque todo el mundo está diciendo que se ha disuelto. Los mismos miembros han dicho que se ha disuelto. ¿Qué coño me viene a decir aquí Pachi López, manteniéndome así en la ambigüedad, sí que eso no es verdad? Además, tiene un deje, últimamente se parece a Zapatero, un deje así como exótico a lo venezolano, ¿no? ¿Lo notas? Pero aquí lo que está utilizando Pachi López en esta parte del vídeo es la ambigüedad, ¿no? En lugar de dejar la cosa como blanco y negro, como blanco o negro, dejarla en tonos de grises, ¿no? En esto no es verdad, los miembros se han ido redistribuyendo, etcétera, etcétera. Pues muy bien, se han ido redistribuyendo, pero ¿siguen teniendo las mismas atribuciones? ¿Sigue funcionando como una unidad? ¿Sí o no? Porque que sigan existiendo los miembros, pues ya está bien, ¿vale? Que yo sepa, nadie nunca ha sido despedido de la Guardia Civil. Entonces, no entiendo. Entonces, lo que utiliza aquí es una ambigüedad, ¿no? Jugando con los dos contrastes para mantenerte así como que haciéndote creer a través de un reencuadre, ¿no? De la situación. Realmente, en psicología, concretamente en programación neurolingüística, esto es una forma de reencuadre, es decir, reencuadrar, poner en un marco diferente, ¿no? El contexto sobre el que se está sembrando una duda, sobre el que se está refutando una idea. Lo sacas de ese contexto, lo metes en un contexto distinto y parece que ya le estás quitando como las razones a la otra persona para refutarte la idea, ¿no? Vamos a seguir porque es interesante lo que sigue diciendo. No, no, vamos a ver. Es que estamos hablando de unas circunstancias muy especiales, ¿eh? En el que, debido a una tormenta, hay unas lanchas del narcotráfico que deciden ir a puerto y que algunas de las lanchas de la Guardia Civil tampoco podían operar en esa... A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí lo que está utilizando básicamente es, por la información que después ha ido a los medios, parece una mentira clara, ¿no? Dicía que las otras embarcaciones no podían ir. ¿Cuáles? Sí, estaban todas averiadas, ¿no? Es por eso, pero no es por la tormenta. Entendemos que no es por la tormenta que no podían salir. O es que cuando hay una tormenta deben de salir embarcaciones pequeñas que son más sujetas a ser movidas por el oleaje. Aquí la verdad que no se entiende a dónde quiere ir Pachi López. Lo que sí se nota es la voluntad por parte de Pachi López, otra vez, de tratar de utilizar un elemento externo, un elemento que, digamos, la persona que le está refutando la idea no está considerando con el fin de introduciendo este elemento, hacer que este elemento cambie todo el significado de lo que le están refutando. No, no, no. Es que había una tormenta. Y como había una tormenta, todo lo que me estás diciendo no vale, ¿no? Utilizar un elemento externo, un elemento que tu refutador no controla a la hora de debatirle, ¿no? De rebatirle una idea, pues es una forma también de generar ambigüedad, descolocar a la otra parte y justificarte en las decisiones que has tomado porque, claro, la estás tomando en base a un elemento, a una variable que la otra persona no ha considerado cuando te ha refutado la idea. Entonces parece ser que estás en lo cierto, ¿no? Simplemente la otra persona ha dado por hecho algo, pero no significa que por no haberla pronunciado, la tormenta no haya estado dentro del marco mental de la persona que le estaba diciendo que cómo podía ser que se mandara unos guardias civiles bajo esas condiciones. Además, lo increíble es que utiliza un mecanismo, lo que se llama mecanismo de atribución externa, es decir, hace creer, aunque no lo diga explícitamente, que los guardias civiles mueren por culpa de la tormenta, ¿no? Al introducir este elemento, yo creo que él sí que se da una piedra encima, se tira una piedra encima, se dispara en el pie, él mismo, porque al introducir este elemento lo que hace creer, y eso es el error que comete en su manipulación, por lo que delatamos todo, lo delatamos fácilmente, es hacer creer que los guardias civiles han fallecido por esa variable, ¿no? Que es la tormenta, ¿no? Mira, los guardias civiles no han fallecido por la tormenta, han fallecido porque les han investido unos asesinos, unos criminales, unos criminales a los que habían ido, contra los que habían ido a luchar en desigualdad de condiciones, y que alguien les mandó a luchar bajo esas condiciones y con esos medios de inferioridad, es decir, alguien dio la orden, alguien asumió esa responsabilidad para que fueran allí. Y eso es importante porque al poner la tormenta como elemento que cambia el significado de todo, con este mecanismo de atribución externa, Pachi Lope lo que trata de hacer es eliminar, ¿no? Lo que es, es eludir cualquier tipo de responsabilidad en la cadena de mando, ¿no? Entonces, cuando se utiliza la atribución externa para justificar un hecho nefasto, negativo, lo que se está tratando es de eludir la responsabilidad de uno mismo o de la propia cadena de mando con el fin de atribuirla a algún hecho neutro, a alguien que no está en la situación, a alguien que no se puede defender. La tormenta no se puede defender, la tormenta es un ente, pero claro, alguien ha tomado decisión para que ellos saliesen al agua con esa tormenta. ¿Quién dio la orden? Eso es importante, porque los guardias civiles cumplen órdenes, ¿no? Pero alguien tuvo que dar la orden bajo esas condiciones. Y ahí es donde se va a tratar de depurar la responsabilidad. Hace unos días vimos que un oficial del ejército está acusado de homicidio por unos entrenamientos que hizo en el que murió un cabo, si no recuerdo mal, ¿no? O un soldado del ejército, ¿no? Creo que murió asfixiado, o no recuerdo muy bien, murió dentro del agua o en el barro, no recuerdo muy bien la situación. Pero claro, todos han ido a ese mando que dio la orden para realizar ese ejercicio bajo unas condiciones, entre comillas, ¿no? Es una condición es límite. ¿Quién dio la orden para salir en esas condiciones límites? Y nadie, a nadie, le tembló el pulso ni la voz para acusar directamente a ese mando que dio la orden para realizar esa ejercitación. Entonces, ¿cómo es que aquí, ahora, el culpable son las condiciones climáticas, ¿no? El culpable, no hay nadie que ha dado la orden, ¿verdad? No hay nadie por ahí que se puede utilizar el mismo mecanismo de culpa y depurar responsabilidades dentro de la cadena de mando para realmente aclarar quién fue la persona tan irresponsable como para lanzar a unos guardias civiles con una lancha de un motor de 80 caballos y 5 metros contra 4 narcolanchas de 15 metros, 14, 15 metros y 350 caballos. Bajo esas condiciones de oleaje, claramente. Y es muy interesante este último tramo, esta última parte, este último punto. ¿Por qué? Porque con este mecanismo, con este razonamiento, Pachi López lo que está haciendo es garantizarse un elemento extra, ¿no? ¿Por qué un elemento extra? ¿A qué me refiero? Un elemento extra de ilusión de responsabilidad. Sí, porque por un lado, culpa al temporal, ese es importante, ¿no? Y entonces, al culpar el temporal, prácticamente quita la responsabilidad de todos. Pero también se garantiza como una segunda vida en la eventualidad de que alguien le refute esta idea, diciendo, ¿cómo que fue el temporal? Alguien tuvo que haber enviado a esas personas allí. Y entonces, claro, prepara el camino, prepara el terreno para que la eventualidad de que entonces se busque algún responsable, ese responsable no sea la cúspide de la cadena de mando, que podría ser precisamente el ministro de Interior, no. Sino que como mucho podría ser aquella persona que haya dado la orden a esos guardias civiles a salir al agua, meterse al agua con ese temporal por una lancha tan pequeña contra cuatro narcolanchas, que eran prácticamente tres veces, cada una tres veces más larga que ella, ¿no? En algún momento, a lo mejor, los guardias civiles pueden haber dicho, oye, no nos compensa esta operación, pero alguien, a lo mejor, tuvo que dar la orden, tuvo que decirle, no, no, lo tenemos que hacer. A lo mejor, lo tenemos que hacer, ¿por qué? Porque nos lo ha dicho alguien, ¿quién? El alcalde, el delegado del gobierno, el comandante de la Guardia Civil, que tenía que demostrar que estaba haciendo alguien, ¿quién dio la orden? Pero al hacerlo así, de esta manera, Pachi López lo que obtiene es una segunda vida, porque o bien la culpa, al echarla al temporal, prácticamente hace que toda la cadena de mando se quede prácticamente impune, eluda su responsabilidad, o bien, en un segundo nivel, en la eventualidad de buscar algún responsable, como mucho, como mucho, la responsabilidad caería en la cadena de mando más inmediata, más cercana a la última orden que se dio para que ellos saliesen al agua. Que cada vez que la policía o la Guardia Civil aumenta su eficiencia, los narcotraficantes también aumentan sus medios y aumentan incluso su violencia. Esto de verdad me descoloca, es decir, que no vayamos a ser contundentes contra los narcos a no ser que los narcos se enfaden, ¿no?, y se vuelvan violentos. Entonces, ¿para qué existe el Estado? ¿Para qué pagamos impuestos? Y siempre nos decís, para educación, para la seguridad, para la carretera, para las... A ver, a ver, a ver, si precisamente la fuerza de seguridad deben de transmitir una imagen de contundencia, de fuerza, de superioridad, de autoridad, como para ser un elemento disuasor del crimen. En el momento en el que lo que muestran es una tibiez, una inoperancia, o incluso una inferioridad de condiciones de medio, de efectivo, de fuerza, vamos a hacer que disparen bolas en lugar de balas, para que no hagan daño a los narcotraficantes. Narcotraficantes que se están jugando la vida. Narcotraficantes que ellos, en esa situación, están dispuestos... Son criminales, están dispuestos a matar para salir de ahí. Entonces le vamos a decir a la Guardia Civil, no, no, no. Ve a detenerlo, ve a identificarlo, pero, oye, no le dispares, ¿eh? No use la fuerza. El problema es, lo decía Samuel Vázquez, de la asociación esta de policías para el siglo XXI, si no recuerdo mal, que el problema que se tiene aquí en España es la cobertura jurídica por parte de... Para unas personas que están realizando su trabajo, que son padres de familia, que si disparan accidentalmente, aunque sea por una cuestión de defensa, accidentalmente le dan a un criminal y le matan, son ellos los que van a la cárcel. Son ellos los que acaban siendo señalados, ¿no? Decía incluso Samuel Vázquez en una entrevista que si esto hubiese sucedido al revés, sí que posiblemente Grande Marlaska se hubiese visto más presionado para dimitir. Y digo al revés en el sentido de que es el Guardia Civil que le dispara al narco y mata al narco, ¿no? También parece ser que hubo un ajuste de cuentas precisamente porque hace una semana murió un narco en una operación, ¿no? Pero parece ser aquí que con el fin de que los políticos se resguarden, se cubran las espaldas, para que no salga ninguna noticia de que se haya matado algún criminal, dan la orden para que no se use la fuerza. Entonces, ¿cómo vas? Y además nos respaldan luego a aquellos policías que usan la fuerza. De hecho, la división Oconsur parece ser que, bueno, uno de los argumentos que se han dado para justificar su disolución es el hecho de que utilizaban mucho a la fuerza, ¿no? Que abusaban de la fuerza. Uno de los argumentos que se han dado, ¿no? Independientemente de que esto sea verdad o no. Pero es que en esas condiciones, ¿qué haces? ¿Vas tibio a luchar contra unos criminales que están dispuestos a matarte? No se entiende. No se entiende esta filosofía, ¿no? De hacer ver, ¿no? De hacer percibir un Estado blando, ¿no? Un Estado que le puede entorear, que puede entorear la fuerza de seguridad. Y desde luego, cuando esto sucede, le pierden el respeto a la fuerza de seguridad y ya hacen con ella. Y claro, y aquí sí que hay decisiones políticas, porque son los políticos que, actuando de esta manera, lo que hacen es exponer a sus trabajadores, como si fuera un empresario, que expone a un trabajador a un peligro. Es como si un empresario de la construcción mandase a alguien a trabajar, a lo mejor, en altura, sin un arnés, sin un casco. ¿Te imaginas esto? Pues, esto es lo que está pasando. Lo que está pasando con la Guardia Civil, lo que está pasando con estas personas que deberían velar por nuestra seguridad, pero lo hacen sin cobertura jurídica, prácticamente. Lo hacen bajo unas condiciones de inferioridad de medios, bajo unas condiciones, incluso sí, bajo unas condiciones, a veces, de inferioridad, incluso de efectivos. Claro, así no se puede hacer. Pero claro, aquí Pachi López, claro, lo que dice es desconcertante, ¿no? No, no, no. Es que no vayamos a ser más contundentes, a no ser que se escale la violencia. Pero vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar un pelín por debajo de la escalada de la violencia para que ellos estén un poquito más por encima, pero no mucho. Pero es que este gobierno lo va a utilizar. Esta misma filosofía la está utilizando en Cataluña. Es la filosofía de ceder. La está utilizando con la ideología de género. La está utilizando en la inmigración. Es todo. No, no, no. Nosotros no hagamos nada. La filosofía woke, esta del buenismo, creyendo que al ser bueno, entonces, todos los demás te van a devolver esa bondad. No, hay personas que son criminales y por verte bueno, lo que van a hacer es aprovecharse de ti, porque ya su intención es maliciosa de partir, ¿no? Y esto es lo que tenemos con estas declaraciones de Pachi López. Me gustaría saber qué es lo que opinas al respecto. Has visto a través de estos tres tramos, tres estrategias diferentes de manipulación. La del reencuadre, de mover, por así decirlo, el problema a otro contexto generando una ambigüedad. El de la atribución externa, echando la responsabilidad a otros factores, otros elementos, incluso entidades como es el clima, a las que no se les puede culpar, con el fin de eludir uno su propia responsabilidad. Y en esta tercera y última, lo que hemos visto es una falacia, lo que podemos llamar la falacia del buenismo. Hacerte ver como que tú eres la persona buena que está haciendo, por así decirlo, el esfuerzo conciliador con el fin de conseguir un objetivo. Y esto lo hace básicamente para evitar dar lugar a la otra parte, a tener razones como para acusarle de haber sido violento, acusarle de haber sido, claro, facha, entre comillas. Acusarle, evitar, digamos, que la otra parte le ubique en la fachosfera. Al final, es lo que decía Milley, el socialismo, es una enfermedad del alma, porque al final te lleva a pretender, a considerar que todo el mundo debería ser bueno, todo el mundo debería de ser como tú, pero la persona son diferentes, nadie es igual a otros. Y allá donde tú pretendes conseguir las cosas con una serie de principios y valores, hay otros que tienen otros. Y esto de ser bueno, de querer el bien para todos, al final, se diluye como una intención que prácticamente, en la práctica, en la práctica, es imposible de conseguir. ¿Por qué? Porque la maldad existe, porque las personas malintencionadas existen, los criminales existen. Entonces, no puedes tú eliminarles de la ecuación. Por mucho que te gustaría meterlos todos en la fachosfera, no lo vas a poder hacer, fachos. Entonces, estos son los tres tramos, las tres técnicas de manipulación. Repito, reencuadre, atribución de responsabilidad externa y falacia del buenismo. Me gustaría saber si conoces a alguien que las utiliza en tu entorno, ha conseguido alguna vez algo útil de ti, esa persona, en tu entorno, en el trabajo, en las relaciones familiares, en la pareja, en las relaciones sentimentales. Házmelo saber en los comentarios que estaré viéndolos para dar lugar a algún debate, si fuera necesario. Con esto es todo. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad siempre con esa mirada de la psicología que nos puede ayudar a comprender la motivación de las personas en hacer lo que hacen y las técnicas que a veces utilizan para tratar de manipularnos maliciosamente. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!